¡Muchas bendiciones! ¡Muchas bendiciones! ¡Qué bueno volver a estar ya en este nuevo año 2014 en una nueva edición desde su programa Principios para una Vida Plena! Para quienes no me conocen, soy el Pastor Mario Valencia, Pastor de la Iglesia del Centro Cristiano Internacional en la hermosa ciudad de San Pedro Sula. Estamos ya al inicio de este año, estamos muy pero muy agradecidos con el Señor por todo lo que Él ha hecho con nosotros en este año que recién pasa y estamos seguros y convencidos de que para este nuevo año lo que fue bendición del Señor lo seguirá siendo y hasta se multiplicará en este nuevo momento. Muy bien, vamos a hablar en esta oportunidad acerca de un tema que es pertinente. Vamos a hablar acerca de algunas determinaciones que debemos tomar para este nuevo año. Cuando hablo de determinaciones, esa palabra me interesa y voy a decirle por qué. Porque hay un pasaje de la Escritura que nos señala una actitud que siempre tuvo nuestro Señor Jesucristo respecto a las decisiones que Él tomaba y respecto a las acciones que Él hacía hacia lo que se le había encomendado. Dice en el libro de Lucas capítulo 9, versículo 51 de la siguiente manera. Dice, cuando se acercaba el tiempo, dice, de ascender al cielo, Jesús, dice, salió con determinación hacia Jerusalén. Amigo, mi amiga, mire, es importante ver a qué iba Jesús. Dice que eso fue antes, ya cuando se acercaba el tiempo de ascender al cielo. Se oye bonito el tiempo de ascender al cielo, pero eso significaba todo lo que se le llama la pasión que vivió el Señor. Todo el tiempo donde Él sería acusado, el tiempo donde Él sería maltratado, el tiempo donde Él sería lacerado, el tiempo donde Él sería rechazado, el tiempo donde Él sería colgado y clavado literalmente en aquella cruz en el Calvario. O sea, era el tiempo donde Él recibiría en ese sacrificio toda la maldición del pecado de la humanidad de generación en generación. Iba a ser el momento crítico de la separación espiritual entre Dios Padre, entre su Padre Celestial y Él como Dios Hijo. Es algo que no podemos imaginar tan siquiera nosotros. Era el tiempo del Getsemaní, era el tiempo del sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pues bien, a eso iba Jesús a Jerusalén. Y dice que acercándose a ese tiempo, Él, dice, con determinación lo hizo. Fue hacia el lugar donde sería su sacrificio. Oiga, determinación es una palabra clave respecto a cosas que debemos emprender o continuar o dejar, en todo caso, en este nuevo año. Al final del año que recién pasa y comenzando otro, definitivamente creo que como creyentes responsables, porque una persona puede ser creyente, puede haber tomado la decisión de creer en Jesucristo para salvación. Puede ser creyente, pero no necesariamente ser responsable. Pero un creyente responsable debe tomar ciertas determinaciones, definitivamente. Con ese carácter, con ese carácter, con esa entereza, como Jesús nos lo enseñó. Las determinaciones, de hecho, en nuestra vida, reflejan eso que llamamos carácter, tal y como Jesús nos lo enseñó. Entonces, hablemos de esas determinaciones. La primera determinación para el inicio de este año es que hay que comenzar agradeciendo, agradeciendo. Mire, la gratitud es algo maravilloso, es algo espiritual. La gratitud al Señor es algo que desata un sinnúmero de bendiciones para nuestra vida. Dice el libro de Colosenses, el capítulo 3, versículo 15, en la nueva traducción viviente. Tome esta traducción porque hay algunas palabras claves que menciona aquí esta traducción. Dice, y que la paz que viene de Cristo, Colosenses 3, 15, gobierne, dice, en sus corazones. No es que aparezca de vez en cuando, no es que haga una aparición furtiva, no, gobierne en sus corazones. Pues como miembro de un mismo cuerpo, dice, ustedes son llamados a vivir en paz y sean, dice, siempre agradecidos. Mire, este pasaje nos refleja y nos enseña que hay una íntima vinculación entre el agradecimiento o el ser agradecidos y la paz que da el Señor. ¿Sabe? La gratitud es un elemento importante para Dios, pero también es un elemento importante para nosotros poder gozar de paz en nuestras vidas. Dice la escritura en un pasaje que está en Lucas, capítulo 17, versículo del 11 al 19, de esta misma traducción viviente de la siguiente manera. Mientras Jesús seguía camino a Jerusalén, llegó, dice, a la frontera entre Galilea y Samaria. Al entrar en una aldea, dice, diez leprosos se quedaron a la distancia, gritando, Jesús, maestro, rabí, ten compasión de nosotros. Jesús los miró y dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Y mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, dice, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó, gloria a Dios, alaben a Dios. Y cayó al suelo, a los pies de Jesús, y le agradeció por lo que había hecho, dice. Mire, le agradeció por lo que había hecho. Ese hombre era un samaritano. Jesús preguntó, ¿acaso no sané a diez hombres yo? ¿Dónde están los otros nueve? Ninguno volvió para darle gloria a Dios, dice, excepto este extranjero. O sea, no era judío, era samaritano. Y Jesús le dijo al hombre, levántate, sigue tu camino, le dice, porque tu fe te ha salvado, salvado, diferente a sanado. La palabra que se ocupa aquí es salvado, no sanado. ¿Por qué? Porque él ya había sido sanado. Pero el hombre, además, de ver la obra de Dios en su vida, de sanidad en su cuerpo, leproso, podrido, y Dios tocándole y sanándole, limpiándole, dio un paso más de fe. Y fue ir y agradecer a Cristo. Mire qué interesante, eran diez. Y dice que solo uno, y era extranjero, no era judío como los otros, sino samaritano. Había lío, recuerda, problemas entre samaritanos y judíos. Pero este hombre, no importándole nada de eso, va y se postra a los pies de Jesucristo. Lo reconoce como el Señor. Lo reconoce como el Dios, que también puede salvarle. Y mire que esta acción de gratitud le valió hasta su salvación. ¿Qué cosa? Cristo, yo en este pasaje observo que Cristo siempre se fija. Cristo espera y se goza con nuestro agradecimiento. Mire que pudo haber sido, bueno, ¿y tú quién eres? Si dice que de lejos le gritaban. ¿Verdad? ¿Y qué te pasa? Ya estuvo, fuiste sanado. ¿Cuál es el problema? Pero no, Jesús se fijó que fue agradecido. Jesús se fijó que era un extranjero. Jesús se fijó en la actitud de su corazón. Quiero que le quede claro algo, mi amigo y mi amiga, que a mí también me quedó claro. Y es el hecho de que Jesús siempre se fija, busca y se agrada y se goza de nuestro agradecimiento. Lo cual, como podemos ver allí, definitivamente desata su favor y sobre abundante gracia. Aquellos se conformaron con haber sido sanados, irando al sacerdote y ver que estaban siendo sanados. Es lo que le pasa a una persona común y corriente. Cuando Dios aún le hace un milagro, se conforman con el milagro de lo que les ha sucedido, de la provisión, de lo que han estado esperando. Dicen que bueno es Dios, pero este otro no solo se conformó con su sanidad, con su milagro, sino que regresó y agradeció, reconoció que él solo no podía sanarse. Reconoció que el único dador de todas las cosas, incluyendo la salud, la provisión, la vida y todo tipo de bendición, es el Cristo salvador. Qué bueno que en este año nosotros podamos con plena conciencia reconocer que solo Jesucristo es el único en el que, como dice la Escritura, subsisten todas las cosas. Y que todas las cosas que son hechas, ya sea milagros, ya sea nuestras vidas, ya sea lo que hacemos diariamente, dice que es para su gloria, es para el reconocimiento de la gloria a Dios. En este nuevo año yo le animo, antes de que entremos en una pausa, a reflexionar y determinar, ser agradecidos. Nos vemos luego después de esta pausa. El Centro Cristiano Internacional CCI en San Pedro Sula le realiza la más cordial invitación para que usted, junto con su familia, nos acompañen y sean parte del CCI en cualquiera de nuestras celebraciones de semana y fin de semana. Si deseas más información acerca de nuestras celebraciones y eventos, puedes comunicarte al 2510-1731 o enviar un correo a la dirección iglesia-cci-sanpedrosula.org. También puedes visitar nuestro sitio en internet www.cci-sanpedrosula.org. Ya estamos de regreso después de la pausa y hemos estado tocando un importante tema de cara al comienzo, como le dije al principio, de este nuevo año 2014. Le hablaba de la importancia de tomar algunas determinaciones. El hecho de que Dios ha sido bueno en el año que pasó definitivamente tiene que asegurarnos que en este próximo año también lo será. Esa fe tenemos que tenerla. Pero también nosotros debemos, como hijos de Dios y creyentes responsables, tomar algunas determinaciones. Eso define carácter. Eso nos pone delante de Dios como queriéndole decir, Dios, yo voy en serio, porque tú siempre has sido en serio conmigo. Cuando Dios mira determinaciones en nuestra vida, Él nos va a apoyar, Él nos va a respaldar. Pues bien, hablamos antes de la pausa que la primera determinación que debemos tomar, decíamos, era ser agradecidos. El agradecimiento trae paz en nuestros corazones, pero también desata el favor de Dios. Hablamos de los leprosos, 10 en número, pero solo uno y un extranjero regresó a agradecerle a Jesucristo. Él se fijó que era extranjero, pero él también se fijó en su actitud. Y el resultado fue que lo salvó. No solo lo sanó, no solo hizo el milagro, sino también hizo el mayor de todos los milagros, que es la salvación de nuestra alma. Al reconocer a Jesucristo como Señor, Salvador y Dueño y Sustentador de todas las cosas. En segundo lugar, o segunda determinación que debemos tomar para este nuevo año es, resuelva todo asunto pendiente y así poder proseguir con la bendición de Dios. Resuelva todo asunto pendiente. En este nuevo año usted no puede permitir dejar cabos sueltos en ninguna de las áreas de su vida. Es importante no dejar esos nudos sin amarrar, ¿verdad? En nuestro caminar. Eso es como cuando éramos unos niños pequeños. A mí siempre mi madre me decía, amárrese las cintas de los zapatos, porque si no, se va a caer, se va a enredar y se puede caer. Pues justamente esa es mi recomendación en esta hora. Y lo que la Biblia nos recomienda, no deje cabos sueltos, no ande con los cintos del zapato desamarrados. Porque de esa manera vamos a asegurarnos el acompañamiento del Señor en nuestros emprendimientos. Debemos amarrarlos todos. Mire qué tan serio es esto de no dejar asuntos pendientes. ¿Cómo lo refleja este pasaje que está en el libro de Mateos? Es una recomendación de Cristo. En el capítulo 5, en el versículo 23, dice esta escritura. Por tanto, dice el Señor, si tú traes tu ofrenda al altar. Mire que esto era algo importantísimo. Esto era algo vital. Y es algo vital de la vida del creyente, del adorador a Dios. Dios, dice, si tú traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. O sea, si tú ahí te acuerdas. Mira, no tanto que tú tienes algo contra otro, sino que otro tiene algo contra ti. O sea, hay un asunto que está pendiente. Hay un cabo que está suelto. Hay algo que tienes que arreglar. Deja ahí tu ofrenda delante del altar. Y anda, dice, y reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces, ven y presenta tu ofrenda. Mire qué cosa más tremenda. Al Señor, lógicamente, le interesa que usted traiga su ofrenda al altar. Para los usos del templo, para el avance de la obra de Dios. En aquel tiempo, pues, hasta para el sostenimiento mismo de la obra. Pero, el Señor dice algo. Eso es tan importante. No puedes hacerlo si tú tienes un asunto pendiente. Algo que tengas que arreglar. Y mire qué tan serio es, que ni siquiera es algo que usted tenga contra alguien, sino que alguien tenga contra usted. O sea, que el del problema es el otro. No usted. Pero aún así, dice, resuélvelo. Ve y reconcíliate. No dice que el otro se reconcilie con usted. Sino usted con él. Arregla tu asunto. Lo que a ti te corresponde. No dejes cabo suelto. No dejes asunto pendiente. Entonces, trae tu ofrenda. Y se hará de agrado, de olor grato a Dios. Sabe resolver asuntos pendientes. Es imperativo en función del orden de Dios. Porque ese es el orden de Dios. Resuelve primero, sirve después. Resuelve primero, trae tu servicio después. Trae tu ofrenda después. Adora a Dios después. Y el orden de Dios, recuerde, siempre trae su bendición. No podemos darnos el lujo de comenzar este año dejando situaciones inconclusas en nuestras vidas. Debemos decidir resolverlas ahora. Ahora que es el momento correcto. Y el mejor momento que tenemos para resolver y concluir eso que nos falta, mi amigo y mi amiga, es hoy. No mañana. No debemos seguir postergando, oiga bien, las bendiciones y el favor de Dios en lo que hacemos. Lo natural y lo normal es que postergamos esos momentos de reconciliación con otros. Esas cosas que debemos resolver. Generalmente no las hemos resuelto porque son difíciles. Y siempre nosotros postergamos el mal momento, el mal rato, la incomodidad de ese momento. Pero yo quiero decirle algo. En el mismo momento que postergamos eso, también postergamos las bendiciones. Eso que a Dios le agrada, el favor de Dios sobre nuestras vidas. En tercer y último lugar, la última determinación es haga planes responsablemente a la manera de Dios. Muchos de nosotros hacemos planes. Y los hacemos hasta con lo que hemos aprendido en nuestras técnicas de estudio, en la universidad, o no seamos capacitados. Hay quienes hacen planes y son responsables en hacerlo. Qué bueno. Pero tiene que ser a la manera de Dios. ¿Sabe? Debemos construir una ruta de prioridades próximas. ¿Por qué hay quienes hacen unos planes con una ruta de prioridades hacia el futuro lejano? Y hay quienes viven soñando en un futuro lejano cuando tienen un futuro próximo. Mire, mejor haga una ruta de prioridades próximas. Y de esa manera, evitar extraviarnos en el camino a seguir. Por eso dice el Proverbios, capítulo 29, versículo 18. En su primera parte, la nueva versión internacional, dice, donde no hay visión, el pueblo se extravía. Cuando habla de visión, habla justamente de eso. Una meta donde llegar. Un plan a seguir. Un camino trazado en el cual hay que caminar. Donde no hay visión, el pueblo se extravía. Planear. ¿Sabe qué? Es menester de un creyente responsable también. La visión que uno recibe de Dios o que uno tiene, se concreta haciendo un plan. De otra manera, la visión queda solo como visión. Pero la visión debe concretarse. ¿Sabe? Buscando el plan de Dios. Acotejándolo con nuestro plan. Porque el plan de Dios debe más bien predominar sobre él. El nuestro debemos alinearlo al plan de Dios. Entonces, podemos ejecutarlo, créame, con efectividad. Ahí va a tener seguramente. Si usted alinea su plan al plan de Dios, va a tener seguramente éxito. No lo dude. Como creyentes responsables, o sea, por un buen testimonio. Porque hay creyentes que van improvisando todo en la vida. Lo que hace es dar mal testimonio. Testimonio del carácter de Cristo en nosotros. No lo hemos desarrollado entonces. Pero planear, o como creyentes responsables, por ese buen testimonio que tenemos que hacer, se requiere no solo de espiritualizar, sino también de planificar y organizar. Eso es un buen testimonio. Hay personas que todo lo miran desde el punto de vista espiritual. Y casi como diciendo, es que a Dios le gusta improvisar. Es que Dios, cuando se le ocurre algo, ¿y yo qué voy a hacer? ¿Me tengo que alinear a lo que a él se le ocurre? De ninguna manera. Dios es un Dios de plan. Dios es un Dios de diseño. Dios es un Dios de orden. El punto es que más bien nosotros, por no querer planificar y organizar y evitarnos ese trabajo, le echamos la culpa a Dios de nuestras desorganizaciones. ¿Sabe? Por eso dice, segunda de Pedro 1, capítulo 5, versículo 6. Precisamente por eso dice, esfuércense. Mire, habla de un esfuerzo por añadir a su fe virtud, a su virtud de entendimiento, al entendimiento dominio propio. Oiga, todas las actitudes, todos los atributos que debemos añadir a nuestra fe, dominio propio, ser una persona con autocontrol. Constancia, porque mire, hay personas que comienzan las cosas, pero nunca las terminan. Y a la constancia, devoción a Dios en todo lo que hacemos. ¿Sabe? Hay una gran virtud en planear responsablemente, pero también dar el debido seguimiento a lo planeado, aplicando constancia, como decía la Escritura, dominio propio para poder no perder la ruta. Y devoción a Dios en lo que hacemos. Aunque el ánimo desfallezca, aunque el cansancio nos apremie, debemos hacer las cosas con devoción al Señor, porque es para su gloria. ¿Sabe? No podemos andar por la vida improvisando todo. Y echarle la culpa al Espíritu Santo de nuestros desaciertos y fracasos por causa del desorden e irresponsabilidad. Ser responsables con nuestros planes, o sea, nuestras metas y nuestros objetivos, como fieles creyentes, es, por supuesto, cotejarlos o someterlos a los planes de Dios. Amigo, mi amiga, de cara a este nuevo año, ya que lo estamos comenzando, son tres las determinaciones que quiero dejarle en su corazón. Y la Biblia la enseña. Primero, ser agradecidos en todo lo que el Señor ha dado y dará. En segundo lugar, no deje asuntos pendientes, resuélvalos hoy. Y tercero, planee responsablemente y cotejelo bajo el plan de Dios. Que Dios le bendiga y tenga éxito en este 2014. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!